Hola chicos como estan el día de hoy aquí en Chagueland vamos a firmar un nuevo episodio con nuestro Argentavis y nada vamos la idea de este episodio chicos es cambiar nuestra casa ya que mañana empieza el pvp y si lo dejamos donde está nos van a robar todo y tenemos 500 de pólvora con eso te digo todo así que hay que cambiarlo ahora ya tenemos no tenemos tanto tiempo así que bueno vamos a hacerlo yo tengo tengo la foundation tengo en las walls no sé qué falta bueno nada entonces vamos ah si 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 faltan los marcos de la puerta las puertas más paredes ya pero eso lo podemos hacer allá no especialmente aquí oh me cague oh que rico que es que mi mamá hace ensalada de fruta ya y en el centro está y vende esas frutas yo todos los días me como 40 frutas esas y arriesga las frutas déjame comida por favor que comida o no hay comida como que no hay comida es que si me gustan lo estoy en la vida y algo del mundo y el maricón no hay a 30 pollo te digo quién sea la mitad tirón a día más de los que pudieron si si cierto esperan más tiempo ya no tengo tengo 20 fondos dicho lo que podríamos hacer ahora para ser más seguro tendríamos que yo voy a farmear los marcos escúchame por favor voy a hacer esa hueá y voy a subir a nivel 40 y hago la montura de esta hueá y con esta hueá nos vamos más rápido y más seguro para allá arriba que decís tú ya pero es que que hago yo mientras cachai eso es tu cuerpo a tu lo que podría hacer son paredes y yo hago el marco y si querías a la puerta para que suba y más rápido de nivel tengo que ver este ordenador pero hay que hacer mapo si la va a ir a ser grande la casa pero es que no está bien con la marca de la gana es que no tengo espacio web entiende suerte pero guarda de los colegos está bien post pero el equipo como cuarenta minutos y que se han ido a ver cómo lo va a llegar como lo voy a como lo voy a con el argentavis aunque en el argentavis quiero subir yo nivel 40 como decimato que soy ya o que es agua no entendí nunca más chúbala agua no entiendes un palazo ya voy a ver ya a ver si entendí eso es de los chubis de los chubis yo soy un maquiavélico te felicito ya te ganaste un diploma visado ya voy a sacar a hacer más muralla entonces cuántas mujeres querís que cuántas murallas quieres donde más puedas es para que soy del ver bueno y también para hacer la casa más grande huevo eh verdad que tú eres el primo de pablo escobar si por eso eres millonario el primo de pablo escobar chico te dejo toda su fama o sea todo su dinero anda me hago la mano si vos siempre andais a hueonada o leica huea huea vos mañana tengo huea de licencia huea marcha la semestral y de costumbre no hay estudiante ni una huea y vos huea en que nota te sacabas? puros siete huevos? puros treinta si fuera y el nerd era de la cosa y si hubiera usado a la leche pero vamos a tener pero era el típico que cuando estaba ahí profe hay tareas y todos los buenos de sacabas la suya jajajajaja huevon huevonada este culiao lais vio ah huevon todos tus compañeros ven dentro de la cárcel y cosas y cosas y cosas ah huevonada han escuchado a este hueón hablar huevon este hueón es un huevonado gigante huevon huevonado con con la delo enorme huevon Cao este porque está con huea de evergaste el no? no jajajajaja la verdad la verdad que no se porque haría el huevon esta una huevonada Cao dime cuanto ganay al mes no te voy a decir ni una huevon me quiere puro ventilar el cuan ya culiao dios o te voy a asaltar a ver si vivi anda voy a asaltarme por favor es el tremendo pece que tiene con esta linda fruta que huevan este culiao pasta, marihuana, coca chicos por favor no lo escuchen, no le alcanza a este hombre este niño esta cagado en la cabeza parece que le da mucho a la drogadura ya mujer tío, ya hay asaltado tiene problemas mentales igual vos conocí a vos? no no mazo, no huevan te jugaran bueno los culiao no me lo bueno, es fome asi fome, pero fome se crees te jugaran chistoso asi como vos? pero que yo soy chistoso bueno eres mas chistoso que nadie eres mas fome que la crees jajajajaja eres mas fome que chuparse el dedo bueno esto va a ser el dedo bacano jajaja a donde que chistoso lamentablemente este video chicos se va a tratar de juntar piedrita a todo el video te voy a hacer una pregunta me tienes que responder no te va a responder ni una hueva métete el dedo donde te quepa tu polola que hace cuando hace los videos? me acompaña y que te desapoyan? si que te dice? que me amas? que la tinta chica ohhhh jajajaja que ahuevonado este culiao eso pasa cuando mezclai a un ahuevonado con otro ahuevonado sale un re ahuevonado que bueno a un ahuevonado a un ahuevonado jajaja no se que decirte cocheco pero vives mas ahuevonado que la ahuevonado Y puta que los abuelos no hacen abuelos no Cállate Shaggy del oso Ahí hay un weal No si lo que hicimos aquí comentan no me llamo un Shaggy ¿En serio? Pues que Shaggy es el único En el último En el último cofre del último no el primero y el último Ya Ahora voy a guardar para la guarda de la casa Solo que tu guardi O sea todo lo que Lo que hagáis de la casa lo guarda y dale Bueno Hace más de nada y después no nos vamos a guardar como Como Ariel Todo su parte por fin Yo puse todas las cosas de la casa adelante en el primer cosito Si por ir desordenado ¿No querís desordenarme de este? Esto realmente es tediosamente tedioso ¿Dónde está jugado? ¿Minecraft? ¿Juegos de la mesa? No sé Nunca he jugado a esta weada wean Solo he jugado a Skyward nomás wean Que día hueona donchito Dan ganas de pegarle wean este wean Bueno, si en enero voy a saltar o no puedo pegarte Una chupada Te voy a sentir algo Te voy a agarrar la cabeza así y te voy a empatar Pues no voy a poder conchir Puta que rica Lo primero es que la bolana es muy así como muy Muy como muy guardada la bolana como que no le gusta a mi no ¿Quién? Apaga tu celular weón O métete el servido por donde te quema Lo escrito tenia un Un Azumi ¿Qué es esa weón? Azumi ¿Qué es esa weón? Nunca la he escuchado a mi perra vida Es un celular mongoliano vos decís Un celular mongoliano vos decís Escuchaste la boca nervioso papá Que buena ¿Qué es esa weón? ¿Qué es esa weón? Yo creo que me van a matar de youtube weón Por este weón No, culiao weón Callaste la boca Chileguito peto Y te vas a quebrar el objeto Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj al hombre a vos sois vio si mas vio que mas si queres vio por vender droga y vale que es la vio al culiao sois vio que si eso pasa chicos por mostrarle que vamos a mi computador ahhh 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 hay que ver cosas voy a guardar cosas que nivel esta igual pero que nivel vais enserio y porque no vais a sacar la guada del argentino bueno ya tenemos todos los materiales para la casa y seguís jugando ahí y que nivel estáis? y todavía seguiste el turnet? ha pasado como 2 horas? no esperate man, ya pensé que se habían faltado unos 3 que he tomado ya ya estoy de nivel, estamos listos miren que lindo, el argentino viene mira con cara de hola te digo una mala noticia? cual? todavía no me sale la guada para venderme el argentino y para que nivel es esa guada? en la montura, porque la montura no va a poder volar con la guada pero para que nivel es? no se, guada en la guada, guada en el tubo y mira ya vamos caminando entonces, filo filo te tengo que buscar no perdamos tiempo, yo no quiero perder tiempo la verdad en serio deja ver, deja ver mañana es el raid chicos y este hueon a hueonado dejo la verga sigue huiando con la huea es un instable, es un instable como tanto? no solo me sale el de la... de la... de... que ganó donde? no, acá vamos yo tengo nivel 45 ya pero vamos con ya no vos vas caminando entendí o no? que llama blight weon? Zuluma weon? es un argentino blu ya te dije mirate el argentino en el hoyo weon es un argentino en el hoyo weon callate la boca pero todo vos vos tenés una sola copa no más blu la concha que te parió jajajajajaja es un buen amigo es un argentino al menos tenés 16 copas bolu o no se pero por allí 16 cosas este huevo es que estupido se escapa boludo y vos, vos te quebrás por una boludo eh ves la casa boludo no tienes en la casa, acá tengo un ingenario para vos si ya bueno, no culeras, vamos dale, aquí y a las paredes las las fundallas No tengo comida La mamboa para toda la comida Es que hayas comida Si, que crees que estoy haciendo Me da y coño yo no tengo comida Yo tampoco Deje haciendo comida Cágate un rato weón Métete la lengua en el hoyo weón ¿Qué puedo venir a un paul? ¿Qué significa? Scorpion chicos disculpe si le respondo así pero este buen cabrea ya acá tenemos 45 murallas tenemos buen fundation sacaste la fundation oye oye si ya yo voy a llegar a las murallas y no sé qué huevo las murallas no no me cae nada más que las murallas chicos ya estamos con el tiempo así que nada ya saben suscríbanse al canal acá arriba dejen la acción al vídeo comenten abajo y saben que abajo me va a leer el link que dice uno del equipo le hacen click y los va a llevar directamente de gm y desde ahí pueden mandar un correo a ellos esperar su respuesta si es que fuera positivo ya saben le dan contrato no lo firmen de inmediatamente asegúrense de que realmente es lo que quieren para su canal así que eso chicos los vemos en un próximo episodio con arel aquí en arc cuídense no 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 no